En un segundo bloque informativo aquí en el diario 35 en Sonda TV a esta hora de la mañana y estamos como ven con visitas, nos están visitando del movimiento Joventad que están realizando una campaña, por eso las hemos convocado acá al piso para que nos cuenten de qué se trata esto. Creo que no lo he pronunciado bien al nombre, pronúncialo a usted que conoce bien cómo es. Bueno, buenos días para todos. Somos mamás que pertenecemos al movimiento de Joventad y que estamos trabajando en este momento por una campaña que se llama Abriguemos a un recién nacido. Bien, Fabiana Mínez, la señora que tenemos en pantalla, y Graciela Orioni son las que nos van a explicar de qué se trata todo esto, qué consiste esta campaña. Bueno, gracias, igualmente para nosotros. Esta campaña comienza hace más de 10 años y consiste en juntar ropitas, mantitas de polar, mantitas tejidas para el servicio de neonatología del hospital doctor Guillermo Rauso. Esta campaña empezó con una propuesta de un metro de polar para confeccionar las mantitas y con el tiempo se han ido sumando otros materiales, como ya dije, ropita de bebé y mantitas tejidas. Y bueno, nos acompañan en esta tarea muchas mamás del movimiento y mamás que son también, que no son del movimiento. Claro. Que se suman a esta acción solidaria. Bueno, imagino que al ser un hospital público concurren en muchos casos mamás muy humildes, de familias provenientes de familias muy humildes normalmente, ¿no? Imagino hoy con el tema de la pandemia mucho más se notará esa condición. Exactamente. En este momento, además de colaborar con el servicio de neonatología del hospital, como dijo Gachi, también colaboramos con un proyecto del Frente Joven que se llama Defensores de Mamás, que también es un grupo de jóvenes que trabajan en pro de la vida, ¿sí? Buscan acompañar a mamás embarazadas, a sus bebés recién nacidos y a sus otros hijos. Y esto también es lo que pasa en el hospital público. Las mamás que van a tener a sus bebés también tienen otros hijos en casa. Entonces también, como decía Gachi, la ropita no solamente es para bebés, sino también ropa para niños que ingresan al servicio. Y las mamás la eligen, la ropa está, tratamos lo mejor posible, bien acondicionada, limpia, planchada, calzada, cocida, desmanchada, perfumada. Tratamos de que la ropa vaya preparada. Y lleguen las mejores condiciones. Exactamente. Como si fuese para nuestros nietos, para nuestros hijos. O sea, no que yo vaya y le lleve lo que ya no me sirve en la casa, lo que no le sirve ni a mis hijos, que no le va a servir a otro chico tampoco, porque eso es desprenderse de algo de lo que ya no me sirve. Sino que sea en buenas condiciones, que se pueda usar, pero además limpio y como debe ser para que sea usado. Y el plus es que mientras se hace esta tarea de acondicionamiento de la ropa, se reza por esas mamás, por esos bebés que van a recibir las donaciones y también por la generosidad de las personas que han donado estas prendas. Esa es una ardua tarea, me imagino. ¿Todo lo hacen ustedes? ¿Cuánta gente es la que colabora, la que trabaja en esto? Son muchas personas las que colaboran. Y la verdad que lo hacemos con mucho entusiasmo, mucho amor. Y tal cual como dijo Fabián, es como si fuera para nuestros hijos, para nuestros nietos. Que todavía no tenemos nietos, pero cuando tengamos, algún día tendremos. Dios quiera. Es así, son muchas. No tenemos una cantidad exacta, pero desde que comenzamos hay gente que... Años nos van colaborando con su mantita tejida, una más bella que la otra, que sacan de su bolsillo, de su corazón y de su voluntad para hacer esto. En realidad, San Juan es muy solidario y gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, estamos ya recibiendo donaciones, por ejemplo, de Arena, de Cáritas, de ¿quién más? Casa Cuna, que la verdad que nosotros en pandemia hemos podido llegar al hospital a través de la supervisora, que ella es la que nos recibe directamente las donaciones. Entonces, la pandemia no ha frenado el corazón de los sanjuaninos. No ha frenado el corazón y la voluntad de la gente. Y eso nos hace sumamente felices. Así que, ¿cuántas? Somos muchas. Pero bueno, eso es lo importante. ¿Cómo debe hacer aquel que quiera hacer una donación, que quiera aportar, que quiera colaborar? ¿Dónde debe dirigirse? ¿Qué debe hacer? Bien, hay un flyer que lo tenemos en pantalla. Hay tres teléfonos de estas tres mamás de Schoenstatt que estamos recibiendo las donaciones y detrás nuestro hay un equipo de personas que trabaja en buscar las donaciones de los domicilios particulares. Están organizados por departamento, entonces lo buscan. Y también en algunos departamentos hay centros de recepción que han ofrecido sus locales de trabajo para que la gente que viva cerca pueda llevarlo. Buenísimo. Nosotros lo buscamos y hay otro equipo de mamás que acondicionan la ropa. Y bueno, y ahí, como decíamos recién, la dejamos impecable y después la acercamos al servicio a través de la supervisora de los servicios de NEO y a través de la coordinadora de uno de los programas de Frente Joven que es a quien le vamos a llevar el resto de las donaciones. Perfecto. Y ahí están los teléfonos a los que pueden comunicarse, ¿no? María Inés 264-512615, Fabiana 264-410-8123 y Gachi que es acá de la siela, 264-545-1887. Perfecto. Nosotros recibimos las donaciones y la persona nos dice si podemos ir a buscarla o si le queda bien algún centro de recepción que también se los informamos ahí para que ellos lo lleven. Perfecto. Buenísimo. Bueno, estamos viendo, ustedes ven acá en las imágenes esto. ¿Qué significa? Cuéntenos, porque esto forma parte de la historia de ustedes, ¿no? Bueno, forma parte de la historia y no solamente de la historia, sino del motor. En realidad, la mater, como nosotros le decimos, que es nuestra señora, reina y victoriosa tres veces admirable de Schoenstatt, ella es la que nos mueve, la que nos mueve a salir al encuentro de los que necesitan, no solamente con cosas materiales, sino también con la oración, llevándola a ella. Y Gachi les va a contar del santuario, que es la otra imagen. Bueno, esa imagen del santuario de Schoenstatt es la imagen del santuario que es igual, o sea, es el original, el movimiento que se inicia en Alemania, y todos los santuarios filiales son iguales. Hay en muchos países que está el movimiento y nosotros sentimos que para construir un santuario no podemos construirlo sin la solidaridad y la caridad. Por eso es que la mater nos ha motivado y nos mueve a esta campaña. El padre Kentenich es el fundador del movimiento en épocas de guerra, de muchos dolores, y creo que por eso también nos impulsó en estos tiempos de tantos dolores en pandemia a llevar esta campaña con más fuerza, con más energía y, como hemos dicho, gracias a los medios de comunicación es que esto se ha difundido. Bueno, somos una gran familia, Schoenstatt es una gran familia, que cada vez que nos vemos somos felices de encontrarnos y que cada vez se suman más porque tenemos una madre que es la Virgen María. Esto explica también por qué al momento de la donación no es solamente aportar lo que van a donar, sino que va acompañado de la oración. Exactamente. Algo que no hemos dicho es que cuando comenzó esta campaña estaban las voluntarias del movimiento trabajando en el servicio de neonatología y en el hospital, en otros servicios. Ellas hacen un acompañamiento desde lo espiritual, emocional, compañía de estar con la gente que está enferma y con esto de la pandemia no pudieron ir más. Entonces nosotros antes sí se lo entregábamos a ella, a todas las donaciones, y a ellas las repartían. Pero con la pandemia esto no pudo seguir, así que es como digo yo, como decimos todos, la Mater nos lleva y nos impulsa a hacer en tiempos difíciles cosas maravillosas que ella nos lleva. Totalmente. Bueno, ¿desde cuándo y hasta cuándo se pueden hacer las donaciones y todo lo demás? Bien. Bueno, en realidad la campaña de abriguemos, como su nombre lo indica, cuando empieza el frío las mamás empiezan a movilizarse. Pero en realidad la campaña queremos, y en eso agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos están permitiendo llegar a todos los departamentos de la provincia, del departamento de iglesia. Hemos recibido muchas donaciones que ellos han recolectado en un lugar y esa persona muy generosamente las ha hecho llegar a nosotras. Entonces la campaña no tiene fin. O sea, las personas pueden llamarnos durante todo el año para que nosotros acondicionemos la ropa y podamos acercarla al servicio porque la necesidad, como vos bien decías, de las personas que llegan al servicio es siempre, es todo el año. Sí, que inclusive se ha sumado y nos han pedido desde el servicio el servicio de neonatología tiene ocho sectores. Son muchísimos los niños que nacen por día. No podría decir un número exacto, pero la supervisora nos ha dado esa información. En estos tiempos están naciendo muchísimos niños y las mamás vienen sin nada, pero nada, literalmente nada. Así que también a esta campaña se suma una ropita interior nueva por supuesto para las mamás y un camisón en condiciones. Porque hasta eso también hay necesidad. Vienen sin nada, literalmente. Así me lo han transmitido. Así que bueno, mucho por hacer. Esto no termina, esto es todo el año. Porque en el verano también hay que ponerlos bonitos a los bebés y a las mamás y abrigarlas desde el corazón. Y a veces desde la sociedad no tomamos conciencia de todo esto, ¿no? Uno no imagina la cantidad de chicos que pueden nacer en un día como lo está expresando usted y las condiciones en que llegan algunos. Por ahí pensamos a lo mejor que todos tienen la posibilidad de llegar con todo preparado, ya programado, decir espero a mi hijo tal día y cuento con todo. Y no es así, lamentablemente de ahí están ustedes para cubrir esos espacios, para suplirlos. Estamos nosotros y todos los sanjuaninos. O sea, en esto todos tenemos... Sí, es de todos. Exactamente. Queremos esto, que sea una campaña de todos. Y queremos que persista en el tiempo. Que todos puedan identificar esta posibilidad de acompañar y de ayudar a un recién nacido. Y otra cosa importante de trabajar en red. Esto que surge en épocas de pandemia, como una época de necesidad de unos y otros. Trabajar en red, conocernos, porque no nos conocíamos, no nos conocíamos con Casacuna, con su presidenta, no nos conocíamos con la supervisora del hospital de niños. O sea, no nos conocíamos, pero a través de esto se empiezan a formar redes que pueden sostener a quien más lo necesita. Vincularse y articular, ¿no? Es la manera más eficiente, porque por ahí a lo mejor trabajamos todos con el mismo objetivo, pero en forma desorganizada y estamos en lo mismo. Y si no coordinamos, coordinando se puede ser más efectivo, llegar mejor. Yo les agradezco por haber venido, por haber hecho esta invitación. Ojalá que la gente, ustedes lo dijeron, somos muy solidarios los sanjuaninos, que lo sigamos siendo mucho más todavía, porque lo vamos a necesitar en la época que vivimos, en la pospandemia, lo vamos a seguir necesitando, y ojalá que esta sea la forma para que sea más liviana para todos. Bueno, le agradecemos mucho, nos hemos sentido cómodas. Sí, así que es nuestra primera experiencia. Experiencia al aire. Al aire, pero bueno, todo lo hacemos por la mater, que es la que nos lleva. Totalmente. Todo lo hacemos por eso. Bueno, ya han vencido esos miedos, esos temores, así que los vamos a esperar a que cuando lo decidan y lo requieran, están abiertas las puertas del canal para ustedes. Cuando gusten. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Ahí está entonces esta convocatoria, esta campaña, entonces, que se llama... Abriguemos a un recién nacido. A un recién nacido. Ahí está. Así se llama la campaña que están llevando adelante del movimiento Showentat, representada en esta ocasión por estas dos señoras que nos han explicado cómo funciona todo esto y nos hacen poner muchas veces los pies sobre la tierra, porque a veces con esto del traje en diario nos olvidamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos en Diario 35 aquí en el Showentat TV. Damos vuelta a la página. Le damos paso ahora a Jorge. Gracias.